Creo que lo ganamos como hay que ganar estos partidos, sufriendo, poniendo todo y bueno, una final se gana así. Es muy difícil jugarla bien, creo que no la jugamos bien, pero tenemos en cuenta que el rival es muy duro, tiene buen equipo, por algo llegó a donde llegó y bueno, por suerte pudimos ganarlo. Fue vibrante por el momento del partido, no se jugó bien, pero hubo muchas emociones, muchas id y vueltas. Ustedes se encuentran con un tempranero gol en contra, no se había cumplido un minuto de juego, pero tuvieron tranquilidad necesaria como para poder llegar al empate y después terminando ganando el primer tiempo 2 a 1. Sí, bueno, eso es lo que me alegra a mí del equipo, porque arrancar una final al minuto de juego e ir perdiéndola, por ahí suele ser un golpe duro para el equipo, pero de a poquito lo fuimos armando, pudimos ir llevando por delante a San Martín y bueno, después del segundo gol parecía que lo podíamos ganar, pero yo sabía que San Martín iba a venir a chelar con nuestro en el segundo tiempo, porque tiene a los jugadores para hacerlo, por eso se hizo un partido así tan de vuelta y tan duro, por suerte lo pudimos definir en el final. En el segundo tiempo, usted lo quisieron jugar de contra, San Martín salió con más decisión, con más actitud, y bueno, casi en el final lo terminan ganando como aquel partido con blanco y negro, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, estoy muy contento, la verdad, porque en realidad hoy ganamos un partido que nos deja en la semifinal del año, que no es poca cosa, creo que es muy importante, y bueno, ahora a trabajar, tenemos que mejorar muchas cosas, hemos tenido muchos cambios, jugadores que nos han faltado y otros que no se por ahí adaptaron, pero bueno, por suerte el resultado fue favorable, ¿no? Bueno, ¿es una revancha, es un aliciente por no haber podido ganar el campeonato largo? No, el campeonato largo lo ganó el mejor equipo, el que creo que fue el más regular y el que lo merecía, así que me parece que hoy esto era una suerte de por el segundo puesto, ¿no? Y creo que también hicimos méritos como para lograrlo, así que eso me deja contento y me deja tranquilo, y como te digo, vamos a seguir trabajando porque hay cosas para mejorar. Fue una zona difícil, ¿no? Le tocó justamente con tiro también integrar la zona ahora en el próximo domingo. Sí, por supuesto, una zona muy difícil, que es donde clasifican solamente dos, y bueno, la vamos a jugar y la vamos a tratar de ganar, como siempre, Peñarol tiene una historia que no la va a cambiar ahora, ¿no? Bueno, Gabezón, y bueno, si ganan el clausura, bueno, prácticamente jugarían la final, porque ya, aunque tienen esa ventaja, ¿no?, de poder jugar con el ganador del clausura, pero si la ganan, ya van directamente a la final. Sí, bueno, nosotros ahora, yo me queda por pensar en el próximo domingo, tenemos que jugar con Automoto en Torquín, un partido también que va a ser durísimo, y vamos a tratar de, como te digo, de, si podemos, estar en la parte final y en la parte decisiva de este campeonato que empieza, y ojalá se nos den las cosas, ¿no? ¿Te vas conforme con el equipo, con el rendimiento de los jugadores, con la actitud, con lo que han puesto en estos dos últimos partidos que lo hemos visto con Blanco y Negro, y hoy aquí con San Martín? Sí, ¿qué te parece? Muy conforme, muy conforme porque, bueno, logramos lo que queríamos, ¿no?, es un resultado favorable en una final, yo creo que San Martín llegó a esta instancia mereciéndolo, ¿no? Nadie le regaló nada, es un equipo muy duro, tiene buenos jugadores, bueno, pudimos doblegarlo, así que, por supuesto, que estoy muy contento.